Bitácora UN, boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín Investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, construyen la historia climática del norte de la cordillera oriental. Se construyó por primera vez el clima, la vegetación y el ambiente sedimentario del páramo de Berlín, ubicado sobre la cordillera oriental del municipio de Cilios, norte de Santander. Para la época del Holoceno, unos 11.700 años calculados antes del presente, el inicio del periodo fue seco, la etapa media, húmeda y la tardía variable, un comportamiento similar al registrado en otros estudios en el norte de las cordilleras central y occidental para el mismo periodo. Los hallazgos de este trabajo sirven para construir una base científica objetiva de restauración de hábitat y actividades para la conservación de los páramos que se encuentran intervenidos por la minería, como lo afirma una de las investigadoras y estudiantes de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional, Diana Arboleda Oviedo, quien nos habló además acerca de la investigación. Quien lidera como el grupo de investigación es el profe César Velázquez, hace parte de la Facultad de Ciencias, él es el experto en paleocología, que es el estudio de los ecosistemas del pasado. Gracias a él hago parte como el grupo de investigación y bueno, él ya ha hecho otros estudios en la cordillera occidental y central y faltaba la cordillera oriental. Entonces, de ahí hacemos parte tres personas que son Santiago David, Manuela Rueda y pues yo. Entonces, se presentó un proyecto a Ciencias, se pasó el proyecto y antes de ir a hacer una perforación, porque para poder conocer pues como reconstruir una historieta de ese sitio, de ese ecosistema, pues primero hay que ver la parte de geología, la parte de geomorfología, porque no en cualquier parte se hacen perforaciones. Entonces, bueno, finalmente se encontró el sitio que fue en el Páramo de Berlín, que hace parte de un complejo muy grande que se llama Santurbán, pero hace parte de varios municipios. Pero la perforación de nosotros hace parte de un municipio que se llama Silos, en el norte de Santander. Estos estudios son súper importantes porque a raíz de estos estudios, pues uno puede diseñar estrategias para poder mitigar esos cambios abruptos del clima. Se ha evidenciado que los cambios en el clima son cíclicos. Y si uno encuentra ciclicidades, uno puede prever o puede también conocer un poco el futuro. Liderado por el Centro de Educación Continua y Permanente de la Dirección de Investigación y Extensión de la ONC de Medellín, se realizó el conversatorio Oportunidades de Inversión en Antioquia para Extranjeros, que contó con la participación de expertos e inversores de diferentes países. La agroindustria, la movilidad eléctrica, las industrias 4.0 y la minería sostenible y sustentable son algunas de las oportunidades que los inversores del capital extranjero directo reconocen en Antioquia que por sus condiciones e historia cuenta con todas las garantías para llevar a buen término una empresa. Una lea importante en la consolidación de acuerdos comerciales entre inversores extranjeros y la región es la universidad, pues ésta se constituye en el validador de los proyectos a través de la disposición de sus conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, como lo explica el vicerrector de la UNC de Medellín, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. La universidad puede apoyar muchísimo al desarrollo de retos que tiene la región y puede aportar muchísimo desde su quehacer, desde sus campos de conocimiento, frente al desarrollo de proyectos regionales que son muy importantes. En temas, por ejemplo, como lo ambiental, en temas, por ejemplo, como la movilidad, en temas como un crecimiento, digamos, en la expansión de movilidad que puede tener la región, porque ya no hablamos solamente del área metropolitana, sino que tenemos que hablar de la articulación con el Valle de San Nicolás y con el Oriente, tenemos que hablar de la articulación con la región central de Antioquia. Todo esto está ligado, por supuesto, a esa visión que se tiene en Antioquia a la construcción de los puertos de Urabá y obviamente la posibilidad de generar un mayor flujo de capitales, digamos, desde el interior hacia el exterior y viceversa. Bitácora UN, boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook o Twitter. Búscanos como UN Medellín. También a visitar el sitio del boletín.